Nada, bienvenidos, chat. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a darle hoy al UHC de desafío. Y este va a ser más un UHC clásico, ¿vale? O sea, lo único que diría yo que cambia comparado a los de antes sería la versión de Minecraft, que es la 1.19. Y se puede revivir como en Fortnite, tipo así, de que te tiran y alguien te puede venir a revivir. Eso no lo sabía. Hunter, Renox, Loconazo y Mauricio. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Creo que se nos durmió uno del equipo. Oye, Renox, eres perro. ¿No? ¿What? ¿Por qué? Es que tienes una... ¿Quién te dijo? O sea, tienes una imagen de gato. O sea, de hombre de gato. ¡Es un gato! ¡Es un troll! ¡What the fuck! Ah. ¿De qué es? ¿Qué mierda? Es por... ¡No! ¡What the fuck! Me están insultando aquí. ¡Qué triste, güey! Está bien dormido. Pero al menos está conectado en Discord, Loconazo. Voy a ver si al menos está conectado en Discord o está desconectado. ¡Ay, mierda! Está desconectado, la puta madre. No me digas, ¿estás seguro? Debe estar dormido. Bueno, ya abrí ticket. Pues a ver, ¿qué pasa? ¡Eh! ¡Que ya va a empezar! No podría llamarlo así. Sé jugar, sé lo básico. Pero no... ¡What the fuck! ¿Quieren subir coordenadas o bajarlas? Eh, eh, lo que sea. ¡What the fuck! No, somos tres. ¿Somos tres? Pues sí. ¿What? En el team sí. Estoy entrando, estoy entrando, estoy instalando. Ah, hola. Hola, Conte. ¿Te acuerdas de mí? No, ¿quién eres? Espera, es que no se me ocurrió por eso. Soy Adalo, el de... Ah, el otaku. Hola. ¡Ay! ¡El otaku! Ok. Estoy instalando y entro a ayudarles. Perfecto, perfecto. Eh, entonces, ¿les parece si intentamos así como muy poquito, pero encontrar una aldea? Y si no encontramos como en cinco minutos, pues ya enfocarnos en un juego normal. Sí. Simón, nomás voy por la caña de azúcar que está por acá, güey. Sí, sí. No, ahorita pues hay que enfocarnos en hacer lo básico, tipo... Nomás sí hay que tratar de todos ir a una misma dirección, así que nomás ahí avisan de que para qué coordenadas van. Están de mierda muerto. Yo digo que sí hay que subirlas un poco, ¿sé? Porque siento que estamos muy cerca del centro y pueden venir acá. Sí, yo también pienso que estamos muy cerca. Este es Counter, ¿no? ¿Me imagino? Eh, así es. Es Counter, porque tiene su cámara a la izquierda súper pequeña, ¿lo ves? Así es. ¡Ah, no mames! Subweb. ¡No mames! Oye, nunca había visto eso. Se pasa de verga. Siempre la pone y la pone así, güey. No entiendo. Es la marca de Counter. Así va. Las mamás del telete, ¿no? La polvora. La polvora, sí. Me cogió. Dios mío, lo fuerte que suena ese. Sí. Me cogió. ¿Por qué encontré diamantes? ¿Ya estás en mina o qué? No, pero encontré diamantes en un cofre que no debería haber diamantes. Nice. ¿Estás en villa o qué? No, en barco. Ay, barco. Güey, a Chile. Wow, me quedé muy lejos de todo, güey. Yo no sé si había que había barcos. Sí, hay un marquito en el agua. Igual, yo me metí en una puta jungla. Es que también soy un poco imbécil. Podría ir al Nether ya. ¿Quieren que vayan? Pues si puedes, sí ve. Y check. Y pues nomás ten cuidado. Si ves a alguien, pues regrésate. Recuerda que no hay PDP, así que no pasa nada. Ah, no, sí, hasta que llegue a la 1.5, 1.30. Y se murió alguien. What the fuck. Y eso está muy bien. No, lol. Creo que ya. Ok, ahora solo quiero buscar un poquito de grabber. Ya fue la iron. ¿Dónde andas? Güey. Perfecto. Yo en una puta jungla. Ando sacando manzanas. Tú por dónde estás, si quieres. Puedo ir. Menos 690, 930. Oigan, creo que nos vamos a hacer el portal en otro lugar. Tengo un spawn de mierda en el Nether. Ok. Ah, what the fuck. Yo los puedo seguir ahorita. Voy a bajar una ravine para hacerme hierro. Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a subir. Ah, el portal es de 2.000. Mentiroso. Dijeron que eran de 4. Sí, de 4.000 por 4.000. O sea, 2.000 a cada lado. Yo pensé que era 4 por 4. O sea, 4 izquierda, 4 derecha, güey. No, ¿por qué? No, entonces volvemos. Mira, Marquito, un barco, güey. Un barco, un barco aquí abajo. Espera. A la verga, un casco de cuero. Ganamos. Lol. Madre, güey, no sé. ¿Dónde vamos, güey? Espérate, 9. Vamos a subir y pues vamos a bajar ese pedo, güey. Nomás con... Es que, güey, ocupamos Backtel, güey. ¿Qué pedo? Es que si está muy vanilla. No, no, no. No hay nada. No hay Minecraft. Es que estamos jodidos. Ahorita estoy subiendo, ¿verdad? No, güey. Aquí ya no va a haber tierra, ¿verdad? Más adelante ya... Milking. No, güey. Vamos a tener que volver, güey. Tu team está roto, bro. Con Ternice. No, sorry, güey. Vamos a tener que volver, güey. O sea, está abajo del mar. Así que, pues, vamos a tener que estar... Con la cubeta, güey. Spambeando. Se movió el marco. ¡Uh! ¡A huevo! Ya tenemos el... El OHC. Ya tenemos el OHC ganado. Bien, ahora solo faltó a Serdown y ya. Y el Haltic. Y ya. Espera. ¿Nos quitaron al Otaku otra vez? Pues se salió. ¿Quién sabe? Pues no sé. Maybe. Tome en cuenta que en otros... Nuestro plan, al menos el que yo creo, no es pelear a Melea. No por ser mal onda, pero ya nos quitamos un gran peso de Sima, güey. Que fue Marky, güey. Nada, pa' que sepan. O sea, nuestra preocupación no es pelear a Melea. Entonces, el ACO, güey, no es como la prioridad. Lo que queremos es arcos. Pero, si encuentro, no sé, digamos, 30... ¡A la mierda, Danny Boy! No, Danny Boy también murió. Nice. Está muriendo todos los buenos, eso es bueno. ¿Qué pasó? Aún no muero. Ah, mira, el top 1 de México hace 15 años. ¡Ey! 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 ¡A contar cómo has estado! TQM a ti y al chat nuevo con Terce 3 Monkey Keys. ¡Ah, ya de repente pvp! ¡No! Pues... ¿Cómo se consigue el nederite, güey? O sea, como mínimo encontrar una parte y se va a estar cabrona, así que... Siento que la raza va a tratar de ir por eso. ¡Uy! ¡A la verga con la mina! ¡What the fuck! ¡La puta madre! ¡Qué spawn de mierda! ¡A la verga me cagué! ¡A la verga me cagué! ¡No! ¡No! ¡A la verga! ¡No! ¡No! Ah, que encantado. Ah, ¿tenían fragaspect? Es que soy imbécil. Vale, vale, ahora te encuentro otro. What the fuck? No puede ser. A la madre, güey, los picos te... Ay, güey, qué pendejo. Esta es una pregunta muy estúpida, pero... ¿Sí sabes que hay escudos? Sí, sí, sí lo tengo. A ver. A la verga, a la verga. Dios mío, qué puto asco de bicho. Eh... Voy a tratar de conseguir un poquito de comida. Puedes en vez de dos cuartos. ¿Tienen manzanas o quieren que recolecte manzanas? Eh, pues recolecta. Es que ahorita poco puedes hacer porque... Esta es como desnuda. Hago lo mejor que puedo. Silencio, solamente hay uno en su equipo. Y es él. Pobrecillo. ¿Pero es porque murieron o no llegaron? Murieron. Se acaba de morir, de hecho, uno. No, mira, el counter va súper bien. Full encantado. Eh... 30 de oro para hacerse healing. Y ya se está haciendo sharp alta, eh. Oh, my God. O sea, vamos para... Están encantados, aunque sea. Ok, eh... Venga para acá porque es una cuba como muy grande. Y creo que podemos como encontrar más diamantes. Solamente que está como muy grande. ¡Ay, sí! Salió el water drop. ¡Ay, Dios! Casi me un infarto. Eh... Hubieran sacado mínimo una semilla más chida, wey. O sea, ¿cómo murió Chris? Sí, murió Chris Green. What the fuck? Ya estoy en la mina. Están escapando de una araña. Eh... Dime dónde estás y voy contigo. Ok. ¡Ay, joder! ¡Qué putas necesidades! ¡Qué puto sonido así! ¡No me puse mi verga! Oigan. ¡Oh, my God! Pese que era alerta sísmica, wey, Dios. ¡No mames! Voy a acabar. Acá, ahí, te veo, te veo. ¿Me ves? Olí. Sí, te veo. Aguas, porque yo bajé una bajada. O sea, hice para abajo. Tengo uno de iron. ¿A poco todo el iron? ¿Qué le hice a todo el iron? ¿Qué partí, wey? ¿Lo tiré de algo? No mames que lo tiré, wey. O algo. Wey, pendejo, wey. ¿No tienes uno de sobra de diamante? Tome. Oh, gracias, gracias. Bueno, sería, eh, para hacernos un poquito OP, sería como minar todo, 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 quemarlo, como el hierro y cosas así, y la restan y ponernos como proyección dos mínimo en toda la armadura. Me sobraría entre él, wey. Me sobraría uno para unas botas. Ay, soy imbécil. Justamente aquí hay diamante, eh. Tengo mucho oro, el problema es que, pues, obviamente no tengo manzanas. Yo tengo 13 manzanas, wey. Ok, entonces dame y hago oro. Digo, manzanas. ¿Puedes hacer un cofre o no tienes como mucho para hacer cofre? No tengo madera. Es que, pues, tengo todo para el otaku. O sea, todo el full hierro. ¿No quieren intentar de que, agarrar de que... Ya muerto, ya me mataron, me mataron. ¿Quién? Me mató Westworld. ¿Y en dónde, en dónde? Están como unos 500 bloques de ustedes en la superficie, están en los pueblos. Oh, oh. ¿Cómo va? Va, delantero va con hierro. Y botas de diamante, el equipo va con hierro. O sea, todos van full hierro. O sea, el más equipado es delantero. Ajá. Pues, para omitir peleas nos podemos esconder en el nether, wey. Y tratamos de que las posiciones ya... Tenemos la arena y tal pedo, wey, para hacerlas. Vamos a repartir la manzana. ¿Cuántas tienen ustedes? Cuatro. Yo ya les parece. No, pero manzanas doradas. ¿Cuántas tienen? Ninguna. Cuatro. Ok, entonces yo tengo seis, diez, tres, tres y cuatro. Tú te quedas con esa, entonces. Toma. Dale. Tengo seis de oro, no sé si tengamos manzanas por eso. Si no agarramos allá arriba, wey, no ocurría. Esperen, es que yo sigo necesitando un poquitito de... Bueno, necesito, sí, cinco de experiencia. No sé si hay cosas que mandas acá. Sí. Sí. ¿Tienen comida o ya? Te estoy pidiendo mucho. Tengo... Te pida mi rey. Tengo... Eso de pollo y tres de carga. Perfecto. Déjenme ponerme full protección 2 y ya estábamos ahí. Te voy a agarrar de uno. Charmness. ¿Es verdad ya tienen arco de ustedes? Bueno, ¿tienen flecha al menos? Sí, pero flecha no. Ah, es que es el problema. No, no tengo arco. Vamos a tener que matar todo lo que vemos ahorita. Mira, acá hay un esqueleto. Tengo... Tengo seis plumas y alguien tiene seis de flint. Ah, perfecto. Ahorita vos pongo... Me pongo a tornear flint. ¿Qué? Y ahorita me dicen si quieren. A la mierda. Ok, vamos para arriba. Es verdad que el borde ya está muy cerca. Vámonos. Sí, le colmatar a un equipo, wey, me voy por satisfecho, wey. ¿Se gastó mucho el escudo, wey? Con... Con los golpes, o no? Sí, se gasta bastante. Pero sí aguanta una pelea fácil. Eh, ¿quieren venir o ir con ustedes? Bueno, sí. Vamos contigo. ¿Tenían yunque? Dijeron. ¿Lista? Igual y se gasta. Acá está. Eh, ya está como muy gastado el yunque. No le puedo poner el casco porque el casco que tengo tiene maldición. A la mierda. Ah, es un casco que yo deje en un barco, seguramente. Sí. Sí. Jeje. Eh, ¿tienen oro para tratar de conseguir más anal rojas? Yo no, wey. Yo ahí todo. Por favor, niño, que aguantas dos. Por favor. Ok. Sí. Borde está en los 890, nosotros estamos en los 600. Ya viene para acá. Sí, vamos a ver cuándo vamos. Corriendo. El mejor ahorita, ir a... Tratar de ir a 0-0, wey. O vamos de borde. Mira, vamos a matar a estos. ¿Negapeo de una vez? Nah. Ya vieron. Hay uno que está... Ah, todos están yendo a un puto barco. Ya tengo un barco. No sé decir. Eh, vayan en barco ustedes. No los pierdan. Entra, entra, sube, sube, sube. Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. No sé si está... Una flecha... What? ¿Por qué me sacó? ¿Qué coño? ¿De dónde? ¿De el juego? Del barco. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. ¿De dónde? Ojo, ojo. Y pers... Uy, persiguiendo a dos caramelitos. Y el counter con 6 de healing full diamante. Nah. El counter... Se los está... No, tiene saliva en la boca, wey. Se alcanza a ver en la cámara si la hacen zoom. Está mapeando. Se la creste está corriendo, cabrón. No mames, wey. Y se la va a pegar, y se la va a pegar. Ya se la atoró ahí, ya la andoró, ya la bajó. No, ya se la... Cristina ya en el piso. Oh, me explotó como palomita. A chingar a su madre. Otra aquí para counter. Bueno, no, una. Llega el renox también a recoger cosas. Nos vieron y corrieron, wey, como en el barrio. Uy, no sabe correr esta, eh. Ah, pues eh, está solo, eh. Está solo. Ahí voy. ¿Qué equipo es? Eh, no sé, fue a Cristina. Eh, sí, la cabeza... Atrás, wey. Yo la agarro, yo la agarro. Ya tengo la cabeza. Ok. Deja que baje, déjame que baje que se va a chicar el muro y él tiene que bajar, eh. Que vaya con renox. Está viendo contigo renox. Ah, ya lo vi, ya lo vi. No había visto el nick. ¿Qué coño? Sí. Si se mete al agua, pues lo fundimos a flechas. Puro... Sí, a flechas. Lo están persiguiendo a... Ah, es el equipo de Cristina. Pues lo está persiguiendo counter. Ahí viene, mira. Perdona. ¿Me están siguiendo dos a ti? ¿Cuántas te siguen? Sí, va... Se va en barco. ¿Te marqué? Sí, es que ni siquiera tiene armadura que les vaya a servir. ¡Uy! ¡Verdame el...! ¡No, mames! ¡No te trae un punto de sniper! Güey, le quitó cinco corazones, cabrón. ¡Anda, güey! Así trae el sniper dorado, cabrón. ¡No mames! ¡Ese es el sniper de cor, cabrón, literal! Güey, ese arco pega como padrastro, loco. Power 3 debe ser mínimo. ¡No mames! ¡Gatumado! No pienso explicarlo. ¿Quién sabe para dónde agarró, güey, a la verga? ¿Me la puedo quedar yo y le doy una manzana? Quédatelo, quédatelo. No, pero en la cabeza. ¡Ah, toma, toma! Toma de alguna manzana, así como agradecimiento. Intercambio. Muy bien. Es que no, creo que Wester está muy OP, o está matando pura gente que no sabe jugar. Pues hasta donde yo he visto son gente que no sabe jugar. Ok, ok. Confiemos en ese. Confiemos que es ese. Serpias, queda solo él. El de Josson, dos nada más. El equipo que nos debe preocupar es, pues, obviamente, el Shadowne, porque tiene cuatro. Y es Shadowne. El de Hasby también está muy bien. Y el de Wesco, sí. Pero Wesco, lo bueno es que son tres. El team de Shadowne, eh. No discuiden a Shadowne, pero tampoco intenten matarlo solo a él, porque, pues, los otros tres no son muy, muy buenos. ¿Los tres son buenos? No. O sea, uno sí, más o menos decente. Shadowne era bueno con el arco, no? Ok, aquí está un equipo. Cuidado. ¿Se están peleando? ¿Podemos aprovechar? Uh. Van full diamante todos. No, espera, no, espera. Es que tienen Fire Aspect. Tienen Fire Aspect. No puta madre. Oh, oh. ¿Podemos ir por los olos que están del Iron? No, 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 no. Lo están siguiendo. Es que tienen Fire Aspect, entonces nos cogen. ¿Quién es? A esos no hay que pelearle melee, eh. Acá hay gente, acá hay gente. Y es de hierro, así que nos conviene. No, fugidos. Ah, estaba un Tora. A la verga, estaba un Tora. Sí. Eh, la cabeza, ¿la pueden agarrar? Acá está, acá está, acá está. Ok, vamos a ir, eh. Vamos, vamos. ¿Estoy acá peleando? Está aquí. Está aquí. Ok. ¿Me capeo? Yo también. Hola, what the fuck. Me bajaron tres corazones. O sea, me bajaron tres corazones. O sea. Ok, un flechazo más al aire y muere, eh. Joder. Me quedé a tres corazones de un flechazo. Pero vamos a pelear sin miedo, eh. Me agafé. Para. A ver, puta, güey. Ok. ¿Muerto? Oh, lo bajaste. Nice. Dale. Tiene manzanas. Ojo. Acaban de matar a Juli, el equipo de Mauricio, de Renox y de Counter. Otra kill para este equipo. Puta madre. No me rompió el casco porque me pusiera el de hierro. El equipo de Counter acaba de ver otro jugador. Ah, es churro, creo. Por la armadura que lleva, creo que es churro que iba a dos cuartos. Sí, es churro. ¡Córrele, mi churro! Eh, yo estoy corriendo para corretear al churro. ¿Sigue el viendo? Eh, sí. Está corriendo. No sé si vale la pena perseguirlo. Yo creo que regreso con ustedes, eh. Sí, sí, sí. Vente. Pues nosotros jugamos alrededor del muro. O sea, estamos jugando bien. Vácate. Vácate, vácate. Farfadux está solo en su equipo. ¿Qué caño? Sí. También, o sea, hay como aquí no está solo. Sepio está solo. Farfadux solo, churro solo. Nuestro equipo. A ver, nosotros empezamos con tres. Pégale al Renaultx con la mano para que se rompa el casco. Eh, ¿es verdad quiere que te pegue el puñetazo para que te rompa el casco? Eso me ha doliado. Todavía le falta mucho porque se rompa. Ah, entonces no, es imposible. Sí, sí, sí. Oye, Renaultx, ¿por qué tiene ese casco? Porque tiene maldición y no me lo puedo quitar. Y el inventario de Counter, que es de los mejores sin pedos. En encantamientos no sabemos qué trae, pero estoy seguro que lleva una Sharp 3. ¿Pero qué equipo es el de los Full Diamante? No sé, pero para qué arriesgar, o sea, son... Sí, no, mejor no. Eh, aunque sea, no sé, el de Shadow Ney, no nos conviene porque vamos a perder recursos. Que ellos peguen contra los de Westfall. Sí, es que esto es nada más jugar como inteligente porque, o sea, somos tres y Renaultx está medio muerto. Aunque tienes cabeza, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Yo tengo también la cabeza, pero nos falta la hora, verdad. Ok, eh, te comes la cabeza en cuanto vayamos a pelear y ya está. Te recuperas entero. Ahí va. Ojalá. No, sí. ¿Pueden ver los nombres de ustedes o no? No, no puedo. No. Yo sigo intentando así decirlo. Hay uno con caballo delante y uno con caballo delante. Ok, no. Son Hasvik y... Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Convendría a pelear porque no creo que... Ah, bueno. Ya van a pelear contra otras personas. Ahí, ahí, ahí. Ok, ok. Venga para acá. Venga conmigo, ven conmigo. No se alejen de mí, eh. Tiene caballo, WTF. No pasa nada. No puede cruzar el río rápido. Ok, vamos a ir a matar a uno que está solo, creo. ¿Me agape o nomás le pegamos...? Eh, no, agapeate, agapeate. Es que... Lo voy a fusilar, güey. Espere que venga, espere que venga. Está ahí escondido atrás de la madera, atrás. Está atrás de la madera. Sí, sí, sí. Lo voy a fusilar con... Pero no, pero ¿dónde estás viendo? Es acá, eh. Ah, es Farfax. Sí, sí, sí. Nomás quiero ver. No, dejen que salga, dejen que salga. No gasten flechas. Eh, revisemos atrás si no vienen. Yo lo reviso, yo lo reviso. Sí, he tomado velocidad. Ok, tiene pociones. Esto es malo. Dispárale. Charem. Charem. Cuero, cuero, cuero. Full Iron. Full Iron, tú vete. What? Hermano, ¿por qué se puso la cabeza así? ¿Cómo se puso? Charem. ¿Ahí no está? Shot. Vayan, aquí a la derecha. No se acerque, no se acerque ni un poquito, eh. Le pegué dos veces. Eh, ¿tiene? Y es con oro estas, estas manzanas. Hermano, la cabeza es con oro, Dios. Claro. Ahí viene. Ay. What? Mate, mate yo. Hermano. Ok, te río. Pero, wey. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué? No, no puede ser. Wey, ¿qué tiene? No, es que tiene pociones. No, wey. Es que nada más le decían. No puedes ir, hermano. What the fuck. Bueno. O no. Contra aquí, creo que es el único que queda de este equipo. Oh, la madre. Cuidado. Tiene potis de fuerza. Tiene potis de velocidad 2. What the fuck. Va full prote 2 diamante con Sharnel 2 de diamante. What the fuck. Turu, turu, turu. Sí, sí. O sea, es que era obvio. O sea, cuando tenían pociones. O sea, es que se acercaban mucho y yo le decía, no se acerque, no se acerque. Pero es verdad que yo maté a Renato. Llevas de kilo, ¿en qué sé? Sí. Sí, no se acerque. Bueno, yo me acerqué a un barco, wey. Ah, qué mamada, wey. ¿Murieron los dos? Dios mío, soy muy malo. A ver, déjame ver. Uh, me peleé contra esos hierritos. Me está disparando los putos del centro. Quita esa puta oveja. Ay Dios, ¿por qué todos los putos animales se ponen enfrente ahora? Creo que van a dar farfa, eh. ¿Qué? ¡Hija de puta! Pero no me da la cabeza lo bueno. Ay, yo de mierda. ¿Quién es tu team? Me tienes el caballo. Le doy una puta manzana al caballo. Dios mío, qué raro el puto Hasbic jugando como lo que es. Counter, Hasbic, solos. Mira, aquí tenemos los que quedan. Hasbic, Vanish, Duo. Nia, Shadow, equipo también. Y solos, counter y farfa. Cuenta que mata la niña. Un sacrificio. Ok, no tenía manzana, de lo malo. No tenía manzana, de lo malo. Yo estoy aprovechando aquí. Creo que soy el más débil de los tres. Es counter. Counter le está dando a Shadow. ¿Cómo lo va a matar? Si lo mata, si lo mata, si lo mata. Si lo mata. No, yo voy a counter, farfa, counter, farfa. Y Nia. Gane counter, la rata de counter. No, se combina de oro. Va a ganar counter, loco. Va a ganar Hasbic. ¡Corre! ¿Cómo que Hasbic? No, Nia, Nia, Nia. Va a ganar Nia. Tienen ellos dos. Gane counter. Tiene todo el healing. Al menos que pase un milagro para Farfa. ¿Tiene falta? Ah, solo era esta. Vamos. Dios mío, está under. No puede ser. No te lo llevo. No puede ser. No puede ser, güey. What the fuck? Vamos. Vamos. Ganamos. Ganamos. No. Lo tiró. Ganó. Ganó counter. No mames. Señoras y señores. Ganamos de ganar. Ganó el furro. Y le puso lava. Y le puso lava. Y le puso lava. Güey, qué bien lo hizo. Ganó counter. No mames. Qué bien lo hizo, güey. No. O sea, yo creo que MVP de la partida Farfa 100%. Pero pues el justo ganador counter, güey. Lo jugó muy bien también. Güey, te la tengo que chupar. Sí o sí, güey. Dios mío. Conter, te la chupo. Muy bien, güey. A Chile, güey. A la verga, chaval. Vamoooos. Viene otra, ahí viene otra. Viene otra más alta. A la mierda. No estaba listo ya. Güey. Vamoooos. Gracias, gracias. Vuela el aroma de mi piel sobre tu piel canela. Si estamos distanciados mi alma se consiga, pareja perfecta de telenovela, somos tu y yo. Pero yo maté a mi team, le di mi manzana a un caballo y aún así ganamos, ¿sabes? En este caso la Petema.